En el sector conocido como la represa y la puerta industrial del corregimiento de San Miguel de Tigre, la comunidad ha decidido realizar un bloqueo en la vía principal con el fin de que sean escuchados por la alcaldía de Yondo, por el incumplimiento de los acuerdos pactados en temas de vía, educación, salud, entre otras peticiones. Estamos todas las comunidades siguiendo nuestros derechos porque no tenemos ni vía, ni tenemos acceso a la educación, no tenemos para que los niños estudien, tampoco tenemos los dotados de los centros de salud, que eso es el primer compromiso de nuestro alcalde cuando votamos por él, y estamos acá en una situación verde honda porque tenemos todos estos problemas. Hoy estas personas exigen sus derechos como ciudadanos, expresan que las malas condiciones en las que se encuentra el colegio cercano del sector son pésimas. Lo que queremos lograr con este paro es poder sentarnos con el alcalde o con la empresa Ecopetrol a entablar un diálogo, para que veamos esas peticiones que tenemos como presidentes, como comunidades, para ver qué soluciones nos pueden dar. Ante esto, el alcalde del vecino municipio de Yondo se pronunció informando las gestiones que se han hecho en el municipio a través de diferentes programas. Quiero comunicarles a todos ustedes que somos respetuosos de todas las manifestaciones y las protestas sociales que se adelanten en el país, pero no podemos permitir que la reclamación de los derechos le vulnere el derecho a los demás, al libre movimiento, a la libre movilidad. Vamos a estar siempre dispuestos al diálogo, siempre dispuestos a trabajar por la gente, pero no se nos pueden imponer intereses distintos al desarrollo de nuestra comunidad. Tenemos unas tareas y unos compromisos y los estamos cumpliendo, así pues que es el momento de dejar de protestar y sumarnos en esa propuesta de trabajo articulado en unidad por nuestra gente, por nuestra comunidad, para lograr ese propósito de paz y de progreso que todos anhelamos. Se espera que estas comunidades puedan ser atendidas por el alcalde Fabián Echavarría, con el fin de un diálogo entre las dos partes. ¡Gracias!